Anima Caustia en chismosos, es una barranquillera que viene acá a mostrarnos su música, por supuesto, ¿qué género? Jazz, bien bolacar. El género es pop. Género pop, bueno, el pelo, la pinta, todo lo dice, corazón. Yo le hago rock, pop, electrónica, me gusta la balada, en el disco hay de todo. Que bipolar eres de la música. En el disco, sí, en el disco hay de todo. Hablándose de tu sencillo, del disco, de tu trabajo discográfico. Bueno, el sencillo que ahorita estamos promocionando se llama No Regreses, es una canción bastante personal que compuse hace muchísimo tiempo. ¿Un despecho? Pues sí, es como de ardidez más bien. Te hacía ardida, te montaron carajo. Sí, no, pues un montón de cosas. Es una canción que pues habla de no te quiero ver más, vete de aquí, pero ya yo perdoné, ya me perdoné, eso es para las personas que todavía no han perdonado al que le ha hecho daño. ¿Tienes trabajo discográfico o estás sacando por tracks? Sí, pues hemos sacado por tracks, este es el tercer sencillo, en julio vamos a hacer el lanzamiento, perdón, en junio, vamos a hacer el lanzamiento ya del disco completo, ya el disco está grabado, ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!